La señora Fernanda Hernández Ochoa, defensor de la jurídica federal, desde hace ya 30 años dentro del Poder Judicial Federal. Es una labor muy noble porque nosotros prestamos servicios gratuitos a todas las personas que se les sigue un proceso penal en el cual no les compramos ninguna cantidad de dinero porque el Poder Judicial Federal, a través del Consejo de la Judicatura Federal, les proporciona un abogado que se encuentra debidamente capacitado para brindarles una defensa adecuada. Por lo que el Ejecutivo Federal considera que es un privilegio, no es así. Porque en los estados, en cuanto a la Defensoría Pública Federal, sí, nuestros compañeros, homólogos, defensores, no se les paga lo que en realidad hacen como su labor. Pero también quiero comentarles que el Poder Judicial Federal es uno de los poderes que se preocupa siempre con la capacitación de todo el personal. Nosotros constantemente estamos siendo capacitados a través de cursos y de diversos temarios que nos dan. ¿30 años tiene trabajando usted aquí? ¿30 años cumplí el 15 de mayo de febrero? ¿Y cada vez ha venido decayendo las prestaciones de ustedes, el trabajo? No, las prestaciones de nosotros en relación a los demás, a los jueces y a los magistrados, incluso a los secretarios, es un poco menor. Sin embargo, se puede considerar que es un salario decoroso, de acuerdo al trabajo que nosotros estamos desempeñando. Sí, pero lo que quiero decir es que hasta esta vez un presidente de la República ya se está metiendo con ustedes, la autonomía de ustedes se está atacando, está diciendo que no trabajan, que no sirven para crecer el poder judicial. Sí, nosotros para ingresar a la Defensoría Pública tenemos que presentar un concurso de oposición, tenemos que tener un muy cierto nivel de educación, de diplomados, de cursos, de maestrías, para estar capacitados y como les digo, constantemente nos están capacitando para estar brindando un servicio de excelencia para nuestros patrocinados. Y es la primera ocasión, y esperamos que sea la última, que un Ejecutivo Federal quiera tratar de invadir la esfera del pueblo judicial y quiera tratar de americernos a través de su, ahora sí, de su discurso en cuanto a la austeridad que él está señalando y que sin embargo el poder legislativo no lo hace tampoco y que tendría que empezar también por ese poder para que revise también cuáles son los privilegios que ellos sirven y que eso el Ejecutivo Federal y toda la población lo sabemos y lo vemos constantemente en sus reuniones legislativas que transmiten y en donde vemos que solamente se la pasan peleando y discutiendo y más que nada es una sesión política. ¿Cuál es su nombre y nombramiento? Especiada Marcia Gabriela Hernández Uchoa, Defensora Pública Federal. Gracias. Considera que... Revista Vertical Periodismo que va a fondo